Mira, Ojera, una pregunta. Dígame, Cantavieja. Conocí a mi novio en Badú. Él es PNP y yo soy popular. Nos hicimos amigos en Facebook. Nos rapeamos por WhatsApp. ¿Tú sabes WhatsApp? Luego me pidió matrimonio por Skype. Hemos tenido dos meses de relación por Twitter. ¿Cómo? Pues mire, te recomiendo que te cases por Instagram. Digo, ¿eso es lo que te falta? Váyase de luna, de miel y lo postea en YouTube. Compre los hijos por Amazon. Y cuando te cases de él, véndelo por eBay.